Buzonalia es la primera franquicia de buzoneo en España y México, siendo actualmente la de mayor cobertura en todo el territorio nacional. Especializados en buzoneo, pomming, reparto de muestras, parabriseos, en mano y buzoneo selectivo. Nuestro sistema de franquicias es una garantía tanto para nuestros clientes como para las empresas del sector que se adhieren a nuestra red de franquicias. A ambos les ofrecemos nuestra experiencia y know-how y el más avanzado sistema de geomarketing, gestión de informes e incidencias a nivel internacional. Nuestra herramienta de geomarketing le permitirá delimitar con exactitud la zona donde se encuentran sus clientes potenciales y obtener datos reales de catastro con el número de viviendas y comercios. De esta forma, optimizará la inversión de su campaña, ya que imprimirá y distribuirá únicamente la cantidad de folletos que necesita. Gracias a nuestro novedoso sistema, los repartidores registran todas y cada una de las gestiones e incidencias durante la distribución. Una vez finalizado el servicio, envían a nuestro servidor central los informes, que en segundos serán reenviados al cliente con plano digital incluido. Buzonalia es sinónimo de innovación. Convirtiéndonos en la primera compañía española de buzoneo en trasladar las nuevas tecnologías a los equipos de distribución. En Buzonalia cuidamos hasta el más mínimo detalle. La imagen que trasladamos es la de nuestros clientes, por lo que todo nuestro personal está debidamente uniformado y equipado con sistemas de carga que facilitan la distribución. Le damos la bienvenida a Buzonalia, referente del sector de buzoneo en España y México. Gracias por su confianza. Gracias. Gracias.